Siempre he sido fiel a mi corazón Pero cuando veo una chica de esas que tremecen cuando caminan Me siento todo descontrolado, que lindo es vivir así enamorado A todas quiero con gran ternura, a todas amo más que a ninguna aún enamorado Soy de la vida y de sus mujeres que tanto amo Siempre he sido fiel Siempre he sido fiel a mi corazón Siempre he sido fiel en cosas de amor Siempre he sido fiel a mi corazón Siempre he sido fiel en cosas de amor Pero cuando veo una chica de esas que tremecen cuando caminan Me siento todo descontrolado, que lindo es vivir así enamorado A todas quiero con gran ternura, a todas amo más que a ninguna aún enamorado Soy de la vida y de sus mujeres que tanto amo Siempre he sido fiel Siempre he sido fiel a mi corazón Siempre he sido fiel en cosas de amor Siempre he sido fiel en cosas de amor Pero cuando veo una chica de esas que tremecen cuando caminan Me siento todo descontrolado, que lindo es vivir así enamorado A todas quiero con gran ternura, a todas amo más que a ninguna aún enamorado Soy de la vida y de sus mujeres que tanto amo Poder entender este corazón Nunca podrás tú, nunca quise yo Poder entender este corazón Nunca podrás tú, nunca quise yo Pero cuando veo una chica de esas que tremecen cuando caminan Me siento todo descontrolado, que lindo es vivir así enamorado A todas quiero con gran ternura, a todas amo más que a ninguna aún enamorado Soy de la vida y de sus mujeres que tanto amo Siempre he sido fiel a mi corazón Siempre he sido fiel en cosas de amor Siempre he sido fiel a mi corazón Siempre he sido fiel en cosas de amor Siempre he sido fiel a mi corazón uned a las nunca